En medio del cerrosato nos cuenta lo placentero y divertido que era esta aventura, pero tras tres días caminando como idiotas en la nada, hizo que su forma de pensar cambiara. Sin embargo, este dice que no coma ansias, puesto que les falta muy poco, a la vez que dice que pendiente donde ponen el pie o si no, pa' sus tres. Aún así, parece que a algunos le sacan el lado bueno a esto, la elfa contenta porque puede ver fósiles que, según se comenta, posiblemente sean de la era del rey del abismo. Granar se adelantó para mirar el camino, informando que no hay rastro de personas y tampoco de monstruos. ¿Pero qué son unos monstruitos por ahí cuando se tina a Zafir que se convierte en dragona de Borató? Sin embargo, resalta que el uso excesivo de magia causa agotamiento, declarando que tras su transformación eso su cuerpo le dolía al otro día. Y en esas, al esperar que las otras la apoyaran en su dolor, es como se percata que ninguna hace uso de esta. Granar, eso lo fuerza. Hime, se lo dijo en sujeta, es una Sakura con t***as y rubia. Y la elfa, es una hikikomori hecha y derecha. Tantos idiomas en el mundo y vino a hablar con la verdad. En esas, Mars informa que más adelante hay un lugar perfecto para descansar y es como el sabio anuncia que es todo por hoy. Ya caída la noche mientras las féminas duermen, es como Sato le pregunta al sabio si de algo sirve reunir los anillos. Esto proviene a raíz de ver como hombres del imperio pudieron derrotar a varios monstruos que atacaron la ciudad del agua sin necesidad de su ayuda, lo que lo pone a pensar sobre su título como héroe y si la verdad puede cumplir las expectativas de las personas, quienes parecen dudar que éste logre hacer valer su cargo como héroe. El anciano le comenta, bienvenido a la sociedad. Y es que cada uno es libre de ver en quién confía y en quién no, en quién decide creer y en quién no, en esperar a ser salvados o salvarse ellos mismos. Entendido esto, Sato resalta al haber creído que las personas tendrían más fe en el poder de los anillos que cualquier otra cosa. El sabio le revela que aprendió mucho a lo largo de su viaje y su vida, entre eso que el poder del rey del abismo es inmenso. Hoy en día son testigos de los poderosos caballeros quienes nacen tras adquirir un poco de su poder, el cual se escapa de su sello donde éste se encuentra dormido. Su conclusión llega a que la humanidad por sí sola nunca será rival para este poderoso enemigo. Pero si la leyenda de su despertar es correcta, quiere decir que su lucha contra el rey del anillo será canónica. Y como quien dice, es su destino enfrentarlo. Después de esto es como Sato se retira relegando la vigilancia al anciano, quien admite ser un sabio patético. La palabra es desastroso, pero queda la anterior. Así es como al día siguiente y luego de retomar su camino, es como llegan a la capital perdida de los enanos en el Reino Tierra, donde como podemos ver, es tal y como dijo Zafir, una zona abandonada por la mano de Dios, que ahora solo es el residuo de una feroz y mortal batalla final. Mientras que una se siente mal por la falta de personas, y la otra resalta su lado turbio de que le alegra que esté desolado y tranquilo, eso sí resalta incomodarle el frío, el feijo de puta. Por parte de Zafir, esta se quería quedar a esperar, mientras los otros buscan el anillo. Pero, de no ser porque granar la vergüenza con cargarla, esta ni se ponía de pie. En cuanto a Jime, esta hace el comentario de haber visto algo, pero posiblemente fue su paranoia de que este lugar sea tan desolado. Así es como continúan llegando a la sala del trono, donde se resalta que el lugar se encuentra en buenas condiciones, dentro de lo que cabe, claro. Al adentrarse es como Sato encuentra un cadáver, pero el anciano descarta que sea de un enano, o de por sí descarta que sea un cadáver, mencionando que, según las leyendas, este es un agente mágico, el cual solo funciona con magia. La elfa comenta que los enanos usaban maquinaria impulsada por poder mágico para la extracción de materiales para así poder mejorar su herrería. Y viendo al robot mágico, esto sería la evidencia de que alguna vez existieron y que su tecnología era increíblemente avanzada. Además que en algún punto de su historia, estos usaron dicha maquinaria como arma. Y uno de sus inventos que prevalecen hasta la actualidad son los vehículos mágicos donde se transporta al Reino Fuego. Granar confirma este hecho, pues sus ancestros recibieron dichos vehículos de la gente del Reino Tierra hace muchos años. Cual sea el caso de no encontrar pistas sobre el anillo ni la gente de este lugar, es como lo siguiente es adentrarse más, y para ello revisarán el subterráneo. Pero, en ese momento, este agente mágico se pone de pie, donde antes de ser derribado por Sato, dice que las personas del Reino Tierra desaparecieron. Con ello, Sato pide una explicación al anciano, el cual impresionado y desconcertado dice ser imposible, hasta percatarse que dicho robot se encuentra bajo la influencia del abismo, lo cual los deja sorprendidos, pues para ese dicho poder puede controlar lo que sea. Y como vemos, este es descontrolado debido a que posee los pensamientos de quienes cayeron en combate, el cual habla sobre por qué fueron los únicos en extinguirse si habían ayudado y no sé qué. Entonces, Sato sería atrapado por este en un muro de piedra, dejando a los otros fuera de su alcance. Al quedar solo vemos que este caballero del abismo intenta comunicarse con Sato, el cual le comunica que deje de involucrarse, puesto que nada lo ata que se responsabilice con lo que le pase a este mundo. Si bien Sato reconoce no provenir de este lugar, este desea proteger a quienes viven en paz y a los cercanos a Hime. Tras este preguntar si vale la pena arriesgar su vida por eso, es como este todo serio y decidido, dice que sí y arremete contra el caballero, además de que el sabio consigue liberarlo, para que Hime pueda besarlo y darle el poder de la luz. Este Undepi intenta defenderse y dice que abra los ojos, En esas la delfa pregunta si los enanos los odian, a lo que este comenta que esas palabras fueron dichas bajo la influencia del abismo. En esas Sato al acercarse, el anillo del abismo imite un comunicado diciendo que ha llegado la hora del renacer del antiguo rey, y con esto desaparece como para el latino promedio. No solo ese, sino los sotos que han recolectado con anterioridad también lo hacen. Incluso el emperador del imperio al ver como el de la divina también desaparece, da por hecho que el momento ha llegado. Así en otro lugar vemos al rey del abismo que al obtener cuatro de estos anillos, es como el palacio del reino tierra empieza a temblar, a la vez que terminan apareciendo dos monstruos del abismo. El sabio dice retirarse, resaltando el peligro que representa pelear sin saber lo que está pasando, pero al salir del palacio, se encontraron rodeados literal por un ejército de monstruos. El anciano comenta que alguien debió invocarlos, pero le parece increíble el número que están presenciando. Así es a todo de, hágale socia, saque la sala si vuele, vaya, tráguese todo lo que se mueva. Pero esta piroa sale que no puede hacerlo si no hay agua. Bueno, al parecer no eres nadie para decir que otros son inútiles, aunque sean la verdad. En estas circunstancias, pues, ¡qué mierda! A darnos en la jeta, ¿sí o qué? Y tras mucho, mucho después, estos ya no podían más, y no paraban de aparecer. Entonces, al ver que no pueden contra todo eso, es como el anciano se saca un Taioken y se escapa. Moméntico, eso no lo pudieron hacer antes que estaban todos entre comillas en su cien y se les ocurre escapar ya con todos cansados y vuelto mierda. En el sentido común se fue de sabático. En fin, tras mucho correr y haber bloqueado el camino, vemos que Sato está más allá que acá, lo cual el sabio sabe que es malo. Pero, las cosas se ponen aún peores y esperando que sus sospechas fueran erróneas, puesto que creía que aún les quedaba tiempo, la realidad resultó ser todo lo contrario. Y es como se percata del enorme portal donde están saliendo una enorme fila de monstruos, indicando que el rey del abismo ha revivido. Ante este panorama, el sabio sabe que sin los cinco anillos, este no puede despertar todo el poder del rey del anillo, por lo que las posibilidades de ganar son tan, pero tan mínimas, como que este año llega a 100k. Así que, suscríbase locas para que pueda llegar a ese hermoso número. Continuando, el anciano se lamenta de este hecho, pues comenta que apostó todo a reunir los cinco anillos antes de su despertar y como vemos, perdieron. En esas vemos que el rey del abismo tuvo una especie de contacto con Sato, el cual al volver en sí, dice que no hay tiempo que perder, por lo que hay que encontrar ese anillo sí o sí. Pero está el dar por perdido todo, usa el último recurso que tiene en sus manos, y es mandar a Sato y a todos a su mundo, puesto que ese era su plan de contingencia, en el caso de que no consiguieran los cinco anillos. En esas mar se baja de ese bus para evitar que los monstruos impidan el teletransporte, y es como el anciano les comenta que una vez el portal cierre, el rey del abismo no podrá dar con ellos. Es con ello que éste debe quedarse a cerrarlo, así el anciano dice depositar en Sato sus esperanzas, esperanzas de que conseguirá liberar a las princesas del destino de los anillos. Lamentando que las cosas hayan tenido que acabar así tras todo por lo que pasaron, y es con esto que le pide que cuide a Jimmy. Así con los efectos más pobres, los cinco abandonan este mundo. El anciano le comentaba a Marcia está seguro de quedarse, a lo que responde que éste aceptó la responsabilidad de luchar por este mundo, además de decir que es todo un honor el pelear junto al gran sabio. Con ello es como Sato despierta en su depa, donde si bien esto pareciera solo haber sido un largo sueño, vemos que éste aún posee los anillos, por lo que realmente regresó a su mundo. En esas tras entrar un poco en razón, es como recuerda momentos antes cuando llegaron al mismo lugar donde éste conoció por primera vez a Jimmy, la cual se sentía obviamente mal por el sacrificio de su abuelo, y obvio, ahora éste se encontraba con tres chicas de fantasía en un mundo de solo humanos y falta de magia, lo cual debe ser un gran y duro cambio para ellas. Y con esto me refiero a que ahora deben usar ropa interior, porque sí, se iban a percatar que ninguna usaba un sostén, además de ver que les está costando adaptarse a este nuevo ambiente, por así decirlo. Nos encontramos en un centro comercial donde las chicas del otro mundo andan comprando ropa para, digamos, adaptarse, aun si unas tienen orejas largas o de animal, y la otra severos cuernos. Justamente unas chicas que pasan por ahí se percatan de lo que acabo de resaltar, lo cual Sato sabe que eso será un problema. Aunque Jimmy menciona que mientras intenten resaltar lo menos posible, todo estará bien, pero bueno, eso solo es una excusa para poder salir de compras con ellas. De las tiendas nos movemos a un restaurante donde Zafir pregunta bueno, ¿y ahora qué? Sato comenta haber ido al lugar donde el portal los trajo, pero sin algún rastro de pista o algo que los ayude. Esto deja en claro que la situación es complicada, puesto que el único con el poder de realizar dicha magia es el sabio. Ante esto, sus opciones son esperar a que vengan por ellos o buscar una forma de volver por sus propios medios. Pero, por como están las cosas, la verdad, no hay mucho por no decir nada que puedan hacer. Y quedarse sin hacer nada no es una opción pues su mundo actualmente se encuentra en peligro. Aunque por parte de estas tres no les importa mucho el estado de sus naciones, pues una ha vivido la mayor parte de su vida en este mundo, la otra tiene a su hermano y la anciana que pueden hacerse cargo y esta, bueno, son furros al guarán. Mientras el pobre de Zato se quedará sin un céntimo este mes, Zafir comenta estar frustrada puesto que se encuentra una forma de regresar. Zato le pregunta ¿qué tiene en mente para hacerlo? Respondiendo que si hubiera un punto con mucha magia se les facilitaría el poder volver por lo que deberán buscar algo similar. Ahora de comer pasan a bañarse donde se comenta que no tuvieron suerte en su búsqueda pues como resalta Granar este es un mundo de solo humanos sin existencia de magia. Así que ¿qué mejor idea que empezar a generar nuevas especies? Me da risa que en los animes la gente semi-animal sean como los que están más en celo y esas cosas, ¿no? Por parte de la delfa dice esforzarse para poder adaptarse, bueno, la idiota es como una versión de Jorge el Curioso pero en waifu y sin pelo en todo lado. Bueno gente, lo importante, Granar le recuerda a la inútil su promesa y el que no se acuerde es que esta prometió que haría cosas impuras con Zato apenas volvieran a su mundo. Así que la animan a que haga algo. Con ello pasamos a los dormitorios donde vemos que las chicas se quedan en el de Jime mientras esta se queda con Zato poniendo la excusa de que la habitación es muy pequeña para las cuatro. Haciendo que se preocupe pues pregunta si estarán bien. Marí que literal están al lado suyo imposible no darse cuenta de algo. En fin, estando ya solos la otra ya como que dice uy, como que está haciendo calorcito, ¿no? Y este de venga y el dinero para pagar la comida y la ropa de donde salió pues resulta que Zato no pagó sino Jime. Ella le cuenta que en su casa encontró una carta donde se reveló que su abuelo tuvo un plan de respaldo en el caso de que las cosas no salieran bien. Este le dejó dinero y un hogar para que viviera sin preocuparse por su responsabilidad como princesa para que así fuera feliz rehaciendo su vida en este mundo lo que es obvio que le afecta todo lo que está pasando. Y no, supongo no pasó nada porque ya nos encontramos al día siguiente en la escuela donde parece que las amigas de Jime tenían entendido que se había mudado al extranjero mientras Zato anda en lo suyo todo incómodo pues no pensaba que volvería a la escuela. Entonces se cuenta que transcurrió varios días Nefritis anda como come libros para aprender y entender la cultura de este mundo Granart ya hizo amigos debo decir que si me dio gracia esto y Zafir se la pasa tragando mientras piensa en cuanto a Zato lo vemos en el bosque con cara de frustrado para entonces llegar Jime quien nos cuenta que este viene escondidas todas las noches a este lugar este comenta no importarle el que haya vuelto pero le acongoja del que estarán pensando las otras las cuales yo veo no es que estén muy tristes o frustradas menos ella esta si no se a lo que Jime le hace recordar las últimas palabras de su abuelo el cual quería que Zato liberara a las doncellas del destino de los anillos por lo que se acerca y le pide que olvide ese mundo de magia para que pueda vivir feliz junto con ella porque si el piro que ay Jime esto y que yo solo quiero a Jime ahora ande pensando y preocupado por algo que ya no puede hacer entonces esto la separa para decirle algo para en ese momento una luz empieza a brillar dentro del santuario si esa mierda literal apareció de la nada la cual dentro de esta sale esta chica al ponerse de pie dice que ha estado mucho tiempo esperando al rey del anillo pero al ver que interrumpe este momento dice retirarse Zato la detiene para que aclare que relación tiene con el rey de los anillos y es que se termina revelando ser la protectora del anillo de la tierra siendo su nombre Amber esto agarra por sorpresa a Zato pues no creía que la princesa del reino tierra se encontrara en su mundo aquí nos cuenta una historia la cual se ubica cuando la guerra entre el rey del anillo contra el del abismo había culminado como resultado dejó como sobrevivientes a un pequeño grupo de la raza de los enanos los cuales solo era cuestión de tiempo para que pasaran a mejor vía al igual que el fin del reino tierra por lo que aceptaron su final y para proteger el anillo de la tierra usaron sus últimas fuerzas para crear un portador que proteja el anillo con el pasar del tiempo o sea que Amber es ese objeto que los enanos crearon la cual es una réplica de quien alguna vez fue la princesa de los enanos así fue como la terminaron transportando a este mundo para evitar que pudieran robar el anillo y estuviera lista para la llegada del rey del anillo resaltando que fueron muchos siglos su larga espera pero ahora puede cumplir su deber uniéndose a Sato para poder derrotar al rey del abismo estas palabras ofenden a Hime quien le grita a Amber que su mundo ya es historia tras la resurrección del rey del abismo por lo que desesperada afirma que Sato no volverá a ese mundo cosa que decepciona esta pues toca remarcar que es alguien creada con un propósito el cual no podrá cumplir aún así dice que estará esperando si cambian de opinión después de todo que es esperar un poco más si ya lo hizo por siglos dejándolo pensativo ante la reacción de esta volviendo a casa Granar le exige que pase más tiempo con ellas ya que este anda ocupado poniéndose al día con la escuela pero no puede olvidar que anda casado y debe responder como si alguna vez lo hubiera hecho en fin aquí está resaltaron lo que sienten actualmente aunque Saphir desvía la pregunta de sus sentimientos al preguntarle que estaban haciendo anoche los dos solos cuando Sato quiso contarles lo que pasó Jaime se adelantó respondiendo que salieron a un Oxxo a lo que este le tocó seguir la corriente tras quedarse dormidas ambos hablan en privado sobre si está bien el ocultar lo que pasó con Amber a lo que responde el que ganarían sabiendo esto ¿acaso cree que si obteniendo el poder de las 5 podrá luchar contra todo lo que vieron? lo que lo deja pensando además que dicha conversación sería escuchada por Granar al día siguiente tras salir tarde para sus clases Jaime se adelanta en el camino para esta terminar topándose con Amber esta comenta que su destino es cuidar al rey del anillo y este el encontrarla entonces cuando escuchó su voz pensó que ese día había llegado sin embargo esta revela que a quien buscaba no era ella sino la felicidad que Jaime reprochó anoche sobre que Sato ahora debe ser feliz en este mundo lo que lo deja nuevamente pensando más tarde se reencuentran durante las compras nada resaltable hasta ya caída la noche lo vemos reunirse con ella nuevamente en el santuario quien le revela poseer el poder de regresarlos al otro mundo ya que esta fue concebida con dicha habilidad pero para hacerlo este debe sellar su pacto con ella para que pueda recuperar su poder para así abrir un portal para poder regresar al día siguiente Sato estuvo pensando en la propuesta de Amber para después volverse a encontrar en la azotea donde tras saber que Jaime anda en su casa acomodando pues ciertas cosas no sé es como se cuenta que Sato tenía la intención de regresar al otro mundo pero recordaría la cara de Jaime y sus palabras lo que lo pone a pensar que tal vez sea verdad y aún con todos los anillos este no puede ganar sin embargo esta comenta que según lo que le enseñaron el poder de los anillos es absoluto por lo que el encerrar al rey del abismo es su destino aún así esta no busca obligarlo a que tome una decisión puesto que fue creada por y para el rey del anillo y dependiendo lo que este decía ella vivirá para protegerlo y en el proceso aprender el por qué existe hasta que este muera comentando que ella y las princesas no son tan diferentes pues cuando nacen sus destinos quedan ligados al rey del anillo con esto dicho Sato le pide que le entregue su anillo esta pregunta si cambió de parecer pero este solo dice que ya tiene una respuesta y es que hará lo que tenga que hacer tras unas palabras que parecen importantes pero como no sé expresarlas no las diré es como ambos se besan recibiendo el quinto y último anillo al volver a casa se encuentra con Jaime llorando quien se lanza encima de este tras calmarse es como se percata del quinto anillo en su mano por lo que en shock pregunta por qué lo aceptó y es que sencillamente está aceptando su papel vinieron a este mundo porque no pudieron obtener los cinco ahora que los tiene es momento de regresar Jaime sabe bien esto pero esta no quiere que Sato muera y peor si ahora pueden vivir felices Sato le hace frente y le revela que la intención de su abuelo no era escapar de su destino sino de enfrentarlo para ponerle fin por lo que esta vez cumplirán su papel y esta vez estarán juntos ya que su poder se basa en los vínculos y pues con todo aclarado llegó la hora de cumplir el trato la promesa ese continuará que fue pospuesto hasta el cansancio dejaré esto para que sepan más o menos lo que pasó pero no se hagan ilusiones puesto que Amber interrumpe esto pues dice que solo puede hacer dicho viaje una vez por lo que ni modo el polvo volverá a esperar lo sé gente esto ya es un mal chiste en esa llega a Granar quien al ver todo esto entiende lo que está pasando como sabemos esta ya se encontraba al tanto de todo y si Jim se disculpa por ocultarlo pero esta sabía el por qué lo hacía pero no niega que esperaba este momento también descubrimos que Zafir se encontraba ansiosa de que pudiera regresar a su hogar así con todo esto es como parten al otro mundo Nioh